Venezuela estuvo en vilo luego de que disidentes al régimen dejaran caer desde un helicóptero. Granadas en el edificio de la Suprema Corte en lo que algunos pensaron era el preludio de un intento de golpe de Estado. Este incidente se produce justo cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su condena por las operaciones de represión indiscriminada realizadas en los últimos días en Venezuela por las fuerzas de seguridad. El ataque en la Corte fue el epílogo de una jornada especialmente violenta, en la que los enfrentamientos llegaron al interior de la sede parlamentaria, con disputas entre diputados y policías, y con un ataque a la Asamblea Nacional de Manifestantes Armados con cohetes pirotécnicos. Yo espero que el Ministerio Público tome cartas en el asunto, porque sencillamente estos son ataques violentos, armados, terroristas. La aeronave con una pancarta en la que se podía leer 350 Libertad, era pilotada por Oscar Pérez, funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quien publicó varios videos en Instagram. Somos una coalición entre funcionarios militares, policiales y civiles, en la búsqueda del equilibrio y en contra de este gobierno transitorio criminal. Venezuela ha sido sacudida por las violentas protestas contra el gobierno en los últimos meses, que han dejado más de 70 muertos. Los opositores de Maduro temen que utilizará el incidente para agredir más a la oposición y reescribir la constitución del país. Previamente, Maduro aseguró que está dispuesto a preparar una embestida armada para defender su gobierno. Notimex